Hola amigos de lacuarta.com, estamos acá en Jaca Fitness en Santiago Centro para mostrarles los ejercicios a todas las chicas para que lleguen a un verano sin polera. Así fue como llegamos entonces a la Academia Deportiva Jaca, donde nos encontramos con Cristóbal Jara, profesor de la academia, que nos va a mostrar los mejores ejercicios pensando en este verano. Hola amigos, ¿cómo están? A las chicas igual cuando vienen acá al gimnasio, a la academia, están bien preocupados de sobre todo sacar fuerza del tren superior, que es lo más débil que tienen las chicas. A su vez nosotros les enseñamos a ir graduando la fricción de brazos siempre y cuando, cuidando la ejecución de una buena, de que la espalda se mantiene derecha siempre. Nos vamos a revisar entonces ahora los ejercicios que nos va a mostrar Cristóbal con las chicas de Jaca Fitness. Le va a levantar un poquito en diagonal las piernas, ahora vamos a pedir que genere una flexión en tronco y que apoye los pies en el suelo, abrazando siempre sus dos rodillas. De ahí vamos a pedir que se vuelva a extender, como vamos a ver se trabaja, sigue nomás haciendo abdominales, trabaja la mayor parte de la zona abdominal, la parrilla abdominal, que comúnmente se le dice. Flexión en lento, rango seguro, baja y arriba. Ahí nomás y nos vamos arriba. Siempre y cuando si queremos ayudarle a alguien a hacer esta ejecución, podemos poner la manito abajo de la guatita, pedir que baje y ayudarla en la extensión del co. Ahí podemos realizar una mejor ejecución de la flexión de brazo. Vamos a pedir que cuando baje, extienda su brazo y lleve la cola hacia atrás, logrando que eso, ahí nomás, mantener el cuádricep paralelo al suelo. Ahí respetamos muy bien una ejecución de sentadilla. Volvemos a extender la rodilla y la cadera, volviendo a la posición inicial, presito al costado. Hombros, cadera y tobillo siempre en una línea. De ahí vamos a pedir que lleven la rodilla hacia el costado derecho, siempre en línea hacia su costilla. Luego de eso vamos a combinar una elevación, cambio de nivel y volvemos abajo. Volvemos a repetir la ejecución de rodilla hacia la costilla y volvemos a la extensión del co. ¡Uno, tres! ¡Vaca!